Este sábado, un grupo de turistas del crucero alemán, MS Bremen, desembarcó en el archipiélago de Svalbard, localizado entre Noruega y el Polo Norte, para explorar la zona donde es común ver osos polares, ejemplares que abundan en esa zona. La última, último censo, del 2015, reveló que hay alrededor de mil. La tragedia ocurrió cuando un guardia a cargo del grupo de turistas se acercó a un oso polar y éste reaccionó con un manotazo que hirió al hombre en la cabeza. Acel, ataque, el oso fue abatido a tiros por otro guardia que acompañaba al grupo. La reacción de defensa del animal fue considerada como un ataque, por el cual lo asesinaron. Foto, dw.com, que dijeron las autoridades. El hombre herido fue trasladado a un hospital de la ciudad de Longyearbyen, Spitzbergen, donde se reporta que el hombre de 40 años está estable y fuera de peligro. Según la línea de cruceros a Pagioid Cruises, la muerte del animal fue consecuencia de un acto de autodefensa. Pues en el área está permitido desembarcar y explorar la zona con fines turísticos, y el permiso para desembarcar en Spitzbergen había sido proporcionado por autoridades locales. Los osos están en peligro de extinción a pesar de que están bajo protección desde 1973. Foto, routers, invasión de hábitat. Las visitas guiadas de turismo están permitidas al público pero deben contar con guardias de seguridad para proteger a los pasajeros de los osos. Esta medida ha sido duramente criticada pues representa una invasión al hábitat natural de los osos polares, y la justificación de autodefensa no es suficiente excusa para asesinar al ejemplar que se encuentra en peligro de extinción. Las reacciones de indignación han plagado las redes sociales. Muchas personas piden la cancelación de los permisos de turismo en el área y cuestionan la reacción de la guardia que asesinó al oso. Aunque el turismo muchas veces tiene la función de promover la diversidad de lugares particularmente hermosos por sus paisajes, biodiversidad o su cultura. Pero también tiene consecuencias graves cuando sus propósitos económicos o de entretenimiento se anteponen al respeto de la naturaleza. Podría interesarte, el oso polar, más triste del mundo, condenado a vivir encerrado en un centro comercial, Andrea Guzmán. ¡Gracias!